Hoy os voy a hablar de herramientas de analítica y visualización avanzada sobre una visión 360 y gestión de inteligencia. Primero, ¿quién somos y qué hacemos? Inmersi es una empresa tecnológica que desarrolla soluciones avanzadas de visualización y analítica de datos. Trabajamos con las tecnologías más nuevasas como el Big Data y los entornos interactivos y tenemos un equipo con solo de background científico-técnico especializada en áreas de analítica y la visualización de datos complejos. Tenemos experiencias en diversas industrias en este año. ¿Y qué hacemos? Aplicamos soluciones que se pueden utilizar individualmente o en conjunto. Para empezar, diseñamos cuadros de mando que se entienden y que ayudan a tomar decisiones correctas en cada momento. Centramos en los datos y KPIs que de verdad importan para visualizar claramente objetivos o las incidencias. Luego, gracias a la posibilidad de analítica de datos, podemos descubrir la información oculta en los datos que ayudan a mejorar la toma de decisiones y la capacidad de reacción. Como objetivo último, creación de réplicas digitales que nos permitan analizar situaciones complejas y ayudar a optimizar el rendimiento. Como un ejemplo, a estos cuadros de mandos, a estos Business Intelligence, aquí podéis ver un ejemplo de evolución de una escala tradicional hacia un dashboard interactivo y dinámico. Lo que incluye es una capa de inteligencia visual para que los datos se puedan expresar a sí mismas mediante animaciones, códigos de colores, efectos audiovisuales. Imaginaos en un caso de que si salta una alarma en una de estas máquinas que vemos abajo, su modelo en el mundo virtual empieza a ponerse rojo, parpedeando, saltando, echando humo y la plataforma directamente hace zoom hacia la alerta para contarnos que allí necesitan nuestra aplicación. Estos tipos de dashboards son los más sencillos que podemos implementar y nos muestra el pasado y el presente de la situación. Sin embargo, también podemos mostrar lo que pasará en un futuro y para eso incluimos en nuestros dashboards analítica de datos que nos permite hacer predicciones. Lo que hacemos es cursar información de distintas fuentes, tanto internas como externas, para componer los conjuntos de datos ideoneos que permitan demostrar las hipótesis y lograr los objetivos. Una vez que se han validado los modelos analíticos, podemos desarrollar una interfaz visual interactiva que integra su funcionamiento a los modelos. De este modo, se facilita enormemente el aprovechamiento futuro de los razonamientos analíticos que se incorporan en dichos modelos que le llamamos visual analytics, la fusión de los campos de visualización científica y visualización de la información. Una vez hemos sido capaces de realizar predicciones y familiarizarnos con el funcionamiento preciso de un sistema, podemos implementar soluciones de digital twin. Como ya sabemos, un digital twin nos permite simular diferentes escenarios en función de diferentes variables de partida. Hay distintos tipos de géneros digitales. Nosotros trabajamos con géneros digitales basados en datos que necesitan implementaciones de modelos de analítica predictiva que funcionen en tiempo real para la aplicación del sistema de recomendaciones. Y abajo podéis ver un poco, digamos, las tripas de un digital twin que se encuentran en un base a una arquitectura por capas que se deben implementar de forma secuencial. Nuestro producto principal es plataforma EFEMERIS. EFEMERIS está diseñada para optimizar el valor obtenido de la explotación de datos gracias a utilizar visualización avanzada para aumentar esa capacidad. Tiene un panel completo de administración. Arriba podéis ver el panel de administración. Tiene editor para creación de nuevas etiquetas, navegación en multiniveles. Se puede conectar a cualquier fuente de datos y se puede visualizar en multidispositivo, como vemos un ejemplo de realidad virtual allí arriba. Y los dashboards abajo son para, sería para ordenador, que son visualizaciones desde un proceso de simulación. Mientras estábamos arrancando el motor de simulación y simulando el proceso, nos permite visualizar estos pasos. Para explicar un poco mejor, he traído un caso real, que es el caso de Sirenor. Fabrican acero especial para el sector de automoción, que este es un tren de laminación. Tenían datos en tiempo real y luego datos históricos. Hemos diseñado etiquetas para cada dato según su lógica. Hemos ubicado en posición de donde sale ese dato. Y estamos visualizando datos en tiempo real en etiquetas. Y históricos salen en un panel que está abajo. Querían visualizar en delevo, en día y por mes. Aquí vemos cómo funciona su panel de administración para crear alarmas. Por ejemplo, el usuario muy fácilmente puede ponerse un gran mínimo y máximo. Y vemos cómo se comporta la planta, cómo hay una alarma allí, cómo está fuera de sus parámetros, algunos valores. Lo que funciona es que tiene aplicación móvil, en ordenadores, en unas pantallas grandes tipo kiosco, pantalla táctil, adaptando a cada dispositivo, a sus limitaciones, a sus beneficios y visualizando en cada uno. Vamos a hablar un poco de casos reales, prácticos en el sector aguas, precisamente en este sector. Primero, antes de hablar de estos casos reales, os voy a hablar primero de las peculiaridades que hemos visto trabajando en este sector. Para empezar, lo que nos ha dado cuenta, que en este sector las instalaciones están muy distribuidas. Están muy lejos, el espacio de trabajo es muy amplio y las estaciones, las sedes están muy lejos entre ellos. Luego, hemos visto que se operan con muy poca gente, que los equipos son muy pequeños para gestionar todas estas instalaciones. Y hemos llegado a la conclusión de que necesitan movilidad, monitorización en remoto y automatización para mejorarlo. Entonces, estas peculiaridades del sector las aprendimos de un proyecto que realizamos hace unos años de mano de una empresa de nuestro grupo. Fue un proyecto que se realizó para acción a aguas y lo que hace es acceder a la información, tanto como en la propia depuradora, como en el centro de bombeo que hay alrededor, conectando a su escala. Desde género digital, podían visualizar la información en tiempo real y ubicar cada elemento que está generando esa información. Luego, aparte, dependiendo qué elemento están interactuando, podían manipular valores, por ejemplo, encender, apagar los ventiladores, los aeredores y otros sistemas de control o determinar alarmas. Hicimos tres interfaces para acceder a este sistema digital que eran gafas de realidad virtual, gafas de realidad aumentada y una aplicación de tablet. Como he dicho que era un caso de innovación, queríamos estudiar la aportación de cada uno de estos dispositivos y detectar el valor de estas tecnologías. Hasta hemos hecho un apuesto para uno de ellos. Ahora vemos el vídeo y a ver cuál creéis que va a ser lo más útil para los operarios. Este es el proyecto, lo que hablaba de Acción Aguas. Aquí tenemos el EDAR. Es para gestión de una planta de EDAR. En su aplicación tablet tenemos el modelo en 3D. Estamos conectados en tiempo real a los datos, a su escala y podemos manipular la planta, interactuar con ella, cambiar valores y ubicar la información. En la aplicación de realidad virtual, lo que estamos viendo es un poco lo que se puede aprovechar de realidad aumentada, del espacio amplio e infinito que nos permite visualizar distintos paneles, distintos activos a la vez del modelo. O sea, es un poco aprovechando todos los beneficios que nos da realidad virtual. Y aquí vemos con las gafas de realidad aumentada su interfaz utilizando para ello. Bueno, como habéis visto, los dispositivos que hemos utilizado son tablets, gafas de realidad aumentada y gafas de realidad virtual. Bueno, como no os puedo escuchar, os digo cuál ha sido nuestra apuesta. Hemos pensado que van a utilizar más el tablet, porque no es tan novedoso como otras dos y sabemos manejarlo bastante más un tablet que una gafa. Pero la respuesta ha sido gafas de realidad aumentada. Aquí lo importante, los técnicos, debido a condiciones de servicio comprometido por la empresa, todos los días tienen que pasar por una serie de puntos para hacer una recogida manual de los datos. Y hay muy poca gente realmente operando la planta. Entonces, de las tres que se ha hecho, el que más utilizaban eran las HoloLens. Porque al final, mientras ellos estaban haciendo la ruta, llevaban la gafas puesta y podían ver el estado de la planta. Les venía muy bien tener las manos libres para trabajar en lo suyo, a la vez chequear, por ejemplo, si aquí paró un ventilador que pasaría en parámetros de otros activos. Una de las conclusiones del proyecto fue que este tipo de interfaces de acceso a la información y control de dispositivos resulta más eficiencia que los de escadas tradicionales. Principalmente porque se entienden mejor la información, son intuitivas y porque aportan movilidad. Y finalmente, realidad virtual ha sido lo que menos se utilizaban. Lo utilizaban casi más para enseñar a la planta a tipo de visitas virtuales que su uso diario. Otros ejemplos que os voy a enseñar que hemos desarrollado en el grupo están relacionados con monitorización de activos. Caso de dam. Es una planta de depuración de agua. Con residuos que se procesan en la planta, hacen biogas. Y lo que utilizan es biogas para alimentar sus motores de ecogeneración. La solución ha sido conectar a los datos y visualizar estos datos como para ver los elementos de la planta. Ellos ya tenían hecho un centro de control, pero claro, estaba en una habitación, en un despacho. Por eso, sobre todo, esta aplicación les ha permitido monitorización de la planta en démodo cuando están fuera de su planta principal. En este proyecto no interactuamos, pero leemos y visualizamos, monitorizamos los datos. Luego, caso de Sastesa. En caso de Sastesa, es una estación purificadora. Lo que hace es convertir el agua de embalse a agua limpia para el consumo. Tienen una estación central y a unos kilómetros de distancia tienen estaciones de bombeo para distribuirlo por la red. Entonces, igualmente captamos los datos de la planta, modelamos la planta en 3D, diseñamos los interfaces de visualización de datos. En este caso fueron para la popularidad aumentada y para tablet. Vamos a ver los medios. Este es el caso de DAM. Fue gestión de una edad igualmente. En caso de DAM, lo que hemos desarrollado es solamente para uso de tablet. Los tablets más industriales que utilizan. Podéis ver que pueden visualizar a la vez el modelo, datos, sus datos conectados en tiempo real. Y gestionar esta información en remoto cuando están en la planta fuera. Luego, en caso de Sastesa, ahora creo que pasamos. Esto es el caso de Sastesa, solución. El caso es parecido. Lo que hacemos es visualizar los datos, conectar a su escala, modelar toda la planta en 3D y utilizar dispositivos más avanzados para gestionar esta información, estos datos en campo. Bueno, ¿qué beneficios hemos obtenido? Pues para empezar, acceso agil a la información. Como hemos dicho, hemos aportado movilidad. Luego, interacción con el sistema de productiva más intuitiva y más sencilla. Como hemos dicho, son más útiles que las escalas tradicionales. Luego, hemos aprovechado las capacidades de tecnologías como realidad virtual, como realidad aumentada, teniendo manos libres, aprovechando ese espacio, estos entornos interactivos. Luego, hemos mejorado el tiempo de respuesta porque la plataforma en sí está intentando comunicar con el usuario cuando hay una incidencia y flexibilidad total para configurar la información, configurar alarmas, configurar lo que quieren visualizar en cada momento. Muchas gracias por vuestro tiempo. Aquí tenéis mis datos de contacto. Si os enfrentáis a estos tipos de retos, estamos encantados de escucharos. Gracias. Gracias.